...de ganar, como está cuadrando Gaby Lucha Dos Baños, la número 6. Bien entrando la yegua Gaby Lucha Dos Baños. Detrás del aparato de partidas, ahora sí. Parece estar lista la yegua y las demás. Y también el juez para oprimir el botón que dé la partida. Se dio la partida en la cuarta de las válidas para el juego de 5 y 6. Bastante pareja la salida, viene por la parte central a dominar la número 4. Educada, adomina claramente. Ahora Moneymaker por la parte de afuera le plantea Lucha Contesa. Se ubica en el tercero, en el cuarto por dentro Cuidra. En el quinto viene Diosa de Oro, en el sexto corre Lemus. Al séptimo viene Figura de Tango, en el octavo Miscaraca. En el número La Recoleta se quedan en los últimos Minena, Deume y la yegua Gaby Lucha Dos Baños. En plena recta opuesta es la cuarta válida. Moneymaker por la baranda se vino a la punta. Cuidra corre en el segundo, Contesa viene tercera. Viene atacando por la parte interior la yegua Educada. Educada se acerca ahora a la yegua Educada. Al tercero busca el segundo y por la baranda va contra Moneymaker. En el cuarto quedó Contesa. En el quinto lugar Figura de Tango. En el sexto Diosa de Oro, séptima Lemus. En el octavo Miscaraca. En el novena Minena, Deume. Luego queda La Recoleta, Gaby Lucha Dos Baños. Anda en el último lugar. Moneymaker se mantiene en punta con un cuerpo de ventaja. El parcial para 800 es de 45. Sigue la presión de la yegua Educada. Ahora parece buscar en la segunda línea. Contesa mientras tanto se acerca. Educada contra la puntera Moneymaker. Moneymaker por la parte interior. Educada por fuera. Contesa viene ahora a la parte exterior. Al tercero por la parte interna. Trata de recuperarse un tanto la yegua. Minena, Deume. Educada contra la puntera. La yegua Educada por el centro. A dominar la carrera. Moneymaker corre ahora en el segundo. Y por la parte interior. Trata de acercarse la yegua a Minena, Deume. La número uno. Educada dominando. Minena, Deume atropella por la parte interior. Educada dominando la carrera. Y Minena, Deume insiste por la parte interna. 50 para la llegada. Minena, Deume por dentro. Educada por fuera. Aquí está la llegada por la parte interior. Ganó Minena, Deume. En el segundo, Educada. En el tercero está arribando la yegua. Gaby lucha dos años para el cuarto. Está quedando la yegua figura de tango. En el quinto, Moneymaker. Sexta, Miscaraca. Séptima, La Recoleta. Octava, Contesa. Luego, Diosa de Oro. Más atrás, Lemus. La yegua, Quidrap. En el último lugar. Minena, Deume por la parte interior. Hay final fotográfico. Pero estimamos que Minena, Deume, la número uno, será la ganadora a la postre. Y Educada está allí, pues, en decisión fotográfica para el primer lugar. El dividendo de Minena, Deume, 6.000 bolívares por ganador. El dividendo de Educada, 7.000. La fotografía para el primer lugar entre 1 y 4. 4 y 1. Bueno, la fotografía dice que gana Minena, Deume, la número uno.